¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, el Señor se ha glorificado en tu vida esta mañana. ¡Qué increíble pasaje el que estamos estudiando! ¿No te parece? Todo marcaría en el escenario de un rey que él debe ser servido, que él debe recibir estos actos de servicio, pero en el poder, en el amor y en la economía de la salvación de Dios, el momento indicado de jueves, en algún momento de la tarde noche, nuestro Señor estaría lavando los pies de sus discípulos a sólo unas horas antes de tener esta gran cita en el Calvario para convertirse en el sacerdote y en la ofrenda a la par que se requería para la salvación de nuestras almas. Hemos revisado ya en este capítulo la relación de Jesús con el Padre, la relación de Jesús con Pedro en este pasaje donde Pedro le dice, no puedo permitirte que me laves y a la respuesta de Jesús, entonces Pedro dice, lávame completamente, no sólo los pies. Pero bueno, Pedro tendría que aprender la necesidad de la humildad y con el paso de los años, cuando él termina o está terminando su carrera al escribir la primera carta de Pedro en el capítulo 5 y está hablando de pastorear la grey de Dios, Pedro está diciendo en el verso 5, revestidos de humildad. Así que yo creo que el tiempo, el tiempo de seguir a Jesús nos permite reconocer que aunque el Evangelio tiene demandas radicales, cuando nosotros las obedecemos realmente somos grandemente bendecidos. Ahora quisiera revisar la relación de Jesús con el resto de los apóstoles. Juan 13, versos 12 al 17. Entonces cuando acabó, acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben, serán felices si lo practican. Bueno, claramente Jesús llega al punto del servicio. El servicio es una gran verdad que debemos recordar. Jesús aquí nos ejemplifica o nos modela que debemos servir. En otras palabras, todo en nuestro andar con el señor se reduce a la teología de la vasija. Observemos que Jesús también lavó los pies de Judas, pero a él en particular no le sirvió, ya que él no había recibido el baño completo de la salvación. El verso 15 es clave para reconocer que Jesús nos dio un ejemplo vivo de cómo debemos servir a otros. Juan habla aquí de un patrón o de un estándar para servir a nuestro querido y amado Salvador. Su modelo incluyen dos grandes virtudes que, claro, Jesús modeló y los hombres de Dios que han servido fielmente al señor han modelado de una manera deficiente, de una manera menor, pero que hemos podido ver esos rasgos a lo largo de la vida de hombres de Dios que lo han servido y que nos han servido como mentores. Me refiero al amor y a la humildad. A veces en algunos hombres se ve más claramente el amor, a veces se ve más claramente la humildad, a veces estos se ven pequeñamente no practicados en el porcentaje que nosotros quisiéramos. Pero Jesús está expresando lo siguiente, háganlo de la misma manera en que yo lo he hecho. Él no está diciendo, háganlo mismo que yo he hecho, sino trátense mutuamente de la manera que yo los he tratado. Eso ejemplifica en el pasaje lo que previamente Él había enseñado y ahora lo ilustra con humildad. Vean Lucas 22, versos 25 al 26. Y Jesús les dijo, Los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes, Hágase, observa eso, Hágase como el menor y el que dirige como el que sirve. ¡Qué increíble! Jesús ha mencionado que los reyes de este siglo nunca podrán tener el estándar de amor y de humildad como aquí se modela. La razón es obvia, es clara, no tienen esta gracia de Dios para hacer. Volteemos al liderazgo, al estilo de este siglo, de este mundo y observemos una y otra vez que siempre es algo de lo que finalmente todos vemos motivaciones impuras. Así que no, el servicio al crucificado, el liderazgo al estilo de Jesús es uno que nos llama a servicio en amor y humildad. Ahora, para los siervos de Dios, de acuerdo al verso 17, la verdadera felicidad es un resultado. Es un resultado, no es una meta. Es el resultado de una relación con el Padre y de nuestro servicio a los demás. A veces, cuando buscamos felicidad, felicidad, buscamos una buena relación con otras personas. No es así. El pasaje nos enseña que buenas relaciones se edifican o felicidad, más bien dicho, es alcanzada cuando tenemos una buena relación con el Padre, gozamos de una buena relación con el Padre y servimos a los demás. Bueno, este solo principio yo creo que nos pone con nuestra cabeza en el lugar de los pies. Es decir, el mundo se nos voltea. Porque la mayoría de los seres humanos buscan buena relación con otros seres humanos a expensas de no tener una buena relación con Dios. Lo que el pasaje nos reta es tengamos una buena relación con Dios y sirvamos a los demás. Entonces, yo creo que este es un buen momento para evaluar tus relaciones. Para evaluar que posiblemente tus conflictos relacionales es que has querido en tu carne tener buenas relaciones con los hombres sin que tengas una buena relación con Dios. El verso 17 también enfatiza que la verdadera bendición viene al obedecer. ¿Obedecer a quién? A Dios, a su palabra. Esta verdad del Evangelio no solo debe otorgarnos conocimiento o un nuevo entendimiento del servicio cristiano, sino debe llevarnos a obedecer. A obedecer. Ya el maestro les había hablado mucho sobre el servicio a lo largo de su ministerio. Pero aquí lo ejemplifica rebajándose a efectuar la tarea de un esclavo. Así que las preguntas que el mundo y los hijos de Dios hacen son diametralmente opuestas. Por ejemplo, el mundo pregunta ¿cuántos trabajadores tienes? Pero en el reino de Dios la pregunta no es ¿cuántos trabajadores tienes? En el reino de Dios la pregunta es ¿a cuántas personas sirves? O de forma particular ¿habrá algo en lo que te pueda servir? ¿Habrá algo en lo que te pueda ayudar? ¿Habrá algo en lo que te pueda animar? Mira como Pedro lo dice en el 221 de su carta porque para este propósito han sido llamados pues también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplos para que sigan sus pasos. Bueno, yo no sé tú Pedro es sorprendente Pablo es sorprendente Juan es sorprendente Esteban tiene lo suyo el doctor Lucas claramente tiene lo suyo Bernabé tiene lo suyo pero el Nuevo Testamento me llama a seguir los pasos claramente de Jesús a lo largo de la historia pudiéramos identificar a grandes predicadores a grandes hombres de Dios sus vidas son ejemplares sus libros siguen bendiciendo nuestro caminar en el Señor pero nuevamente quien pone el estándar es Jesús la vida y el ejemplo de Jesús debe ser nuestro verdadero estándar así que hay por lo menos algunas lecciones que pudiéramos aprender de los versos que hemos recorrido en estos días uno el amor debe ser el fundamento de nuestro servicio dos la humildad es la bisagra que permite que nuestro servicio sea efectivo tres las salvaciones del Señor no se trata de mis obras cuatro los discípulos genuinos seguiremos y obedeceremos el ejemplo de Jesús cinco mientras no lleguemos a casa debemos seguir siendo lavadores de pies bueno estas cinco lecciones o aplicaciones prácticas parecieran ser fáciles pero realmente nos costarán todo Cristo no solo se hizo hombre realmente Él se hizo siervo y lo mismo demanda de nosotros así que mi oración al concluir esta primera parte de lo que pasó aquella tarde noche en el aposento alto es que Dios levante entre nosotros a una comunidad lavadora de pies porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos que Dios bendiga su palabra en esta ocasión como siempre lo hace que Dios quebrante nuestro orgullo de tal manera que nosotros podamos ser más humildes cada día que nosotros podamos escuchar a los voceros de Dios a los altavoces de Dios de tal manera que nuestro corazón es quebrantado por el poder de su palabra vamos ahora Padre gracias por tu palabra gracias por mostrarnos que nunca lograremos una buena relación con los hombres cuando solo nos enfocamos en tener eso buenas relaciones con los hombres no es allí el punto de partida el punto de partida es una buena relación con Dios y entonces servir a los hombres esa es la forma como tú permites que nosotros tengamos como resultado la felicidad pero nuestra carne nos engaña y nos lleva a una gran situación o a una gran búsqueda por la felicidad de nuestra carne perdónanos porque eso solamente habla de nuestro orgullo y de querer alcanzar y lograr metas que tú no estás tan preocupado que nosotros alcanzamos tú quieres que seamos siervos tú quieres que nos relacionemos contigo y cuando lo hacemos tú te encargas del resto permítenos seguir tus pisadas de servicio de humildad de mansedumbre pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesús oramos amén gracias por acompañarnos el día de hoy no olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en podbean spotify y facebook como ccbn los mochis para que puedas escuchar todos los mensajes los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo esperamos que nos acompañes el día de mañana que el señor te bendiga te bendiga